¡Suscríbete al canal! A un artista quien no solamente ha sobresalido por su excelente calidad musical, sino también por esa personalidad arrolladora que posee. Él es Alejandro Fernández, este mexicano nacido en Guadalajara de 26 años, hijo de Vicente Fernández, el charro y rey de la música mexicana, quien no solamente hereda de su padre este apellido, sino la calidad vocal como solamente los Fernández pueden poseerla. Vamos a iniciar este primer segmento recordando un video de Vicente Fernández, este charro mexicano que se llama ¿Qué de raro tiene? Bueno y aquí en las 20, chéverísimas, tenemos a menudo, M.G.O., ¿verdad? Ya me ibas a corregir. Ya me ibas a corregir, no, 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 es que hay que hablar un poquito de ellos. Ellos tienen una nueva razón social que es lo que están intentando promocionar aquí ahora y que es el primer disco que graban como M.G.O., ¿verdad? ¿Por qué no nos hablan un poquito sobre eso? Espero que hayan disfrutado del programa y que sigan descansando esta Semana Santa. Acérquense a Dios, recen, disfruten de toda esta descarga de energía que van a tener toda esta semana. Pero eso sí, no me vayan a quitar el canal que continúa el noticiero deportivo de TV Guajira Producciones especialmente para ustedes. Los espero el próximo domingo con más música y más sorpresas. Música de sabor, de ritmo, de baile, todo lo que ustedes quieren ver y saber de sus artistas preferidos en este espacio de TV Guajira Producciones. Yo sé que después de esta Semana Santa todos ustedes descansaron, fueron a la playa, bailaron, se divirtieron, se relajaron, pero también rezaron. Yo confío en ustedes. Así que vamos a rematar este fin de semana con nuestro programa. Vamos a iniciar con un tema de Dark Latin Groove, DLG y su tema en salsa de La Quiero Morir. Entraron ilegalmente a nuestro país y aquí se quedaron. Recientemente estuvieron en Cartagena y en Bogotá deleitando a todos ustedes con esa música espectacular como solo ellos saben hacerlo. Son los ilegales. Hoy los tenemos aquí con su tema como un trueno. Bueno, bienvenidos a Domingo Espectacular. Hoy realmente, mira, mira cómo tiene a todo el mundo aquí en Domingo Espectacular con un ambiente prendidísimo. Todos se preguntarán por qué. Lo que pasa es que hoy el invitado realmente, mejor dicho, nos sobramos aquí. Tenemos a Big Boy, a su DJ Pepe. ¡Un aplauso! En este gran especial de Alejandro Fernández que TV Guajira Producciones y las 20 Cheverísimas preparan para ustedes con muchísimo gusto. Ojalá nos veamos pronto en otra oportunidad. Gracias por ver el video.